Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Y pues muchas veces así, por un error, se pierde el dolor Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas, hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender Es demasiado tarde Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Que vive en ti, vive en mí toda la vida Cuanto día era viejo amor, tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás a olvidarte Hola Soledad, esta noche te esperaba Y aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Solo y herido Así me dejás Sabiendo que mañana Quieres con otro al alcalde Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé Que sabía que no querías No podrás ser feliz con ningún odio Si te has volvido Y conoces del amor Dicen que del odio al amor solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces No puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Aunque todo lo que dice la gente suena a verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Eres un mal hombre Sin nombre, mi señor Es un cruel egoísta Masoquista Es un traidor Los hombres se sienten un faro Destrozando una ilusión Es un terrible payaso Que rompe en pedazos a mi corazón Bien comprendo tu sufrir De ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Me cuida, me cuido Me besan, me besan Hoy me partimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme del que no respeto nunca mi amor Perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Si así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Tengo un cohete en el pantalón Voces tan frías Como la nieve a mi alrededor Voces tan blanca Que ya no sé qué hacer La noche te esperaba con la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Los chistes tan absurdos Adolescen De tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejó un pan de sabor Y el rillo de la tarde Primoría Lento está un verde con el sol Bendito Cose Cur